El equipo, gracias, gracias otra vez, gracias, de verdad. Gracias a ti. Ni las des. Gracias a ti por formar parte de este equipo. Como que se siente bien, bien diferente a lo que yo viví en... ¿Cómo? Como que todo tan rápido. O sea, como que jamás pensé estar así tan rápido, como que... O sea, nos llegó a pasar, pero fue porque hubo lesiones y cosas, pero... Vamos en cámara rápida aquí. Mira, compadre, tú dices algo. Tú ponte el cinturón y yo manejo. Yo confío en ti. ¿Sufriste hoy? Mucho estrés. Demasiado estrés. El momento así, estar así. Si me toca o no, si me toca o no. Si ganamos, si ponemos... La verdad es que estaba ready para ir a eliminación igual. Como que me sentía listo para vivir el momento. Yo pienso que el que esté en eliminación o que tenga el porcentaje de esto, desde mi punto de vista es pelear, que ellos mismos se peleen entre ellos. Tú me entiendes, somos un equipo fuerte en el sentido de que nosotros mismos vamos a ir a la final y ya cuando toque el pelear entre nosotros ya es otra cosa. Pero aquí es pelearlo, comerse el terreno y nosotros mantenernos unidos y que esa gente hagan lo que tengan que hacer. ¿Qué me tengo que decir? Y yo pienso que la mentalidad es esa, es esforzarse, sobre todo los días de eliminación, sentencia, lo que haya, más concentrado que nunca. Más ganas de darle el punto. Los premios son buenos, pero es mejor tenerlos todos juntos. Esto no va a ser fuerte. Sí, no, definitivamente. ¿Me entiendes? Yo me disfruto cada pasada, ¿me entiendes? Pero... No sé, honestamente no sé, no se me están dando las cosas. Me lo disfruto, me concentro, para todo hacer lo mejor que pueda y no sé, a lo mejor no es ahora, a lo mejor más adelante, a lo mejor no sé. Las cosas no... Yo estoy fluyendo, en verdad. Te entiendo porque me está pasando exactamente lo mismo, me pasó toda esta semana. Y da bronca porque yo salgo cada punto y digo, este punto es mío, lo voy a ganar, esta puntería me gusta, lo voy a ganar. Y no lo ganás, y es como, ok, estoy poniendo lo mejor que puedo, no es que me tiro para abajo, lo intento, lo intento y que no se dé frustrante, pero no hay que dejar de insistir, no podés bajar los brazos. Exactamente. Se va a dar en algún momento. No, y a veces enoja porque es como, o sea, obviamente yo no voy a comparar lo que yo viví en lo mío con lo que estoy viviendo ahora. Pero sabes, como siento como si, como una, no siento una presión, pero siento como que, o sea, tengo, lo tengo, ¿entiendes? Y cuando te paras ahí al frente es como que siento la seguridad. ¿Me sigue? Como que no, no sé. La situación con Jay-Z me sacó un poco de onda porque nuestra relación no es tan estrecha, tan íntima como para empezar a burlarse uno de otro. Bueno, tú viste, ¿no? Me ganó, me ganó, se emocionó, fue a celebrar como el toro. Yo me quedé así como... Yo te he visto así de... No me enojo, pero dije, con Jay, me llevo muy bien así con Jay. Ajá. Sí, como no me llevo contigo. Como que, a cabo, no sabía que nos llevábamos tanto. Sí, claro. En ese momento todo como que se puso muy tenso y dijimos, pero si Jay-Z y Chuy no se llevan, el por qué le está haciendo su celebración. Así como, ay, te gané. Es que aparte lo hizo, hizo un... Y como que ya lo tenía planeado. Sí, sí, sí. De que lo voy a ganar y lo voy a... Ajá. Entonces me fui a sentar y la neta dije, no me importa, me da igual, pero nomás me... Me sonó eso extraño. Pero ya sé cómo eres, ¿no? Y al final vino... Primero se acabó esa partida y vino y me dijo, una disculpa, güey, me dejé llevar. No fue nada personal. Si quieres tú, regrésamela cuando quieras. Claro. Tenemos que respetarnos unos a los otros como atletas. Y sí, ahí va a haber veces en las que nos vamos a dejar llevar por nuestro instinto, por la adrenalina. Pero también hay que tomar eso en cuenta, de que el respeto a nuestro rival es muy importante. Cuando ya tuvo su duelo de eliminación, pues fui a despedirme del Maza. Y ya me dijo, puedes venir, quiero hablar contigo. Y yo, ¿qué onda? No, pues quiero pedirte una gran disculpa. Eso que hice fue muy inmaduro de mi parte. Yo nunca lo vi. Me dejé llevar, muy mal hecho de mi parte, no, quiero que me perdones. Y yo otra vez le dije, está bien. Cada quien le dije, yo nunca te lo hubiera hecho, pero si tú me lo quisiste hacer, adelante. Yo me voy a vengar a mi manera. Yo tengo que seguir enfocado. Si él está allá abajo peleando sus duelos de eliminación, él traerá otras cosas en la cabeza. Yo estoy enfocado en lo mío, haciendo mis puntos. Y yo siempre compito con armonía y es lo que me funciona.